¿Ok? Oiga, algo me están diciendo de última hora, Carlos Ignacio, este comediante, no vaya a tener problemas de salud, igual que Polo Polo, ¿se acuerdan de este comediante Polo Polo? De Polo Polo, sí, Polo. Bueno, no vayan a tener problemas de salud, y Luis de Alba, que se nos cuide, Luis de Alba, Don Polo Polo, ya ves que uno te metes al baño y te resbalas, hay que mandarle buena vibra a Luis de Alba y a Polo, ¿ok? Oiga, algo me están diciendo de última hora, Carlos Ignacio, este comediante, no vaya a tener problemas de salud, igual que Polo Polo, ¿se acuerdan de este comediante Polo Polo? De Polo Polo, sí, Polo. Bueno, no vayan a tener problemas de salud, y Luis de Alba, que se nos cuide, Luis de Alba, Don Polo Polo, ya ves que uno te metes al baño y te resbalas, hay que mandarle buena vibra a Luis de Alba y a Polo Polo. Triste noticia, muy triste de último momento, le puedo informar que falleció el famosísimo comediante Polo Polo a los 78 años.